Se puede decir a la mitad de las comparecencias de los secretarios con relación al informe gobierno, pues ustedes han visto, hemos sostenido que estas comparecencias se ha hecho el trabajo por quien coordina los trabajos en la Cámara de proteger al gobierno federal, al Ejecutivo, contrario a lo que debería ser el espíritu de los diputados, como un poder que debe de equilibrar los poderes, pues de cuestionar, de dar las informaciones correctas. Hemos estado viendo que los secretarios, las que a mí me ha tocado ver personalmente estar cuestionando, pues cómo mienten con sus datos y sus informaciones desde el propio informe escrito que presenta Peña Nieto. Es obvio que esto no nos tiene contentos y mucho menos que ya cuando algunos legisladores, como el de la voz, llevamos cuestionamientos fundamentados, el propio canal del Congreso nos censura y nos saca del aire cuando estamos preguntando. Obviamente estamos presentando nuestra queja internamente por esta censura que está haciendo el canal del Congreso. Y obviamente pues esto nos hace tener más vemencia en las próximas comparecencias, además de la exigencia de que se tenga que equilibrar para que puedan estar más activos los diputados y los propios medios de comunicación y no se saturen en el mismo horario las comparecencias. Debería, pues cuando menos de cubrir las formas, el Poder Legislativo que ha estado muy superitado, como aquí mis anteriores colegas planteaban en los distintos temas que se ven en esta Cámara de Diputados. Particularmente, obviamente estamos atentos a lo que ocurre y estaremos a través de puntos de acuerdo, como el que por fortuna parece que se puede discutir mañana, el tema de la deuda de los estados y los municipios y del Distrito Federal. Parece que por fin, después de dos semanas, se va a poder abordar el día de mañana para bien de la Nación, porque es información que va a ser básica para el presupuesto de egresos e ingresos, que la Cámara cuente con ellos, como veíamos en el tema de Pemex, que también la información que presenta el presupuesto contra lo que está diciendo el propio informe de gobierno no es contradictoria y entonces ahí vamos a dilucidar muchas de estas informaciones. Esto es lo que a mí me interesaba platicar con ustedes y si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto también les podríamos responder. Como creo que quedaron saturados de preguntas, ojalá que lo que informamos pueda satisfacerles. Gracias. 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 Gracias.